¡SOWTIME! ¡Your shot of freedom is here! ¡My aim is always to be different! ¡Spanish Rockshot Radio! Hola Luis, ¿qué pasa? Hoy estás... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Rafa, ¿estás liado? ¿Te he pillado? Te dije, a lo mejor te llamo un poquitín antes, pero te he pillado... No, hoy he estado un poquito liado Pero ya me he desliado un poquito Pero he estado, la verdad, muy, muy, muy liado Ya, ya he adelantado yo un poco aquí que ha estado usted con el niño en la piscina Disculpe si me he metido donde no Con el niño de papeleos todo el día Ya Muchas cosas de gestiones Bueno, pues aquí estábamos hablando del nuevo trabajo o del nuevo sí, del nuevo track del nuevo disco de Luis No sé si has podido escuchar o por lo menos ver el vídeo No, 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 no he podido escuchar nada Ahora escucho algo nuevo, como la voz de un niño Sí Está por aquí Porque tiene 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 el nuevo el nuevo trabajo de Luis, ¿no? Sí Este ya tiene este trabajo tiene cinco años ya Este es muy pequeño pero es muy pequeño en este caso Tiene dos trabajos Me solidarizo porque el nieto mío tiene siete años y hay dos añitos mayores y bueno están en la línea dos No, y yo tengo un otro mayor también yo tengo dos Tiene dos Elia que tiene cinco y el mayor que tiene va a cumplir ahora ocho años a final de este mes Elia Él se llama Miguel Sí, bueno, pues Tenía ya alguna duda Con el tiempo con el tiempo aprenderá que a edades pequeños problemas pequeños sean grandes problemas grandes Ya Eso me lo han dicho siempre Y la verdad es que seguramente sea así Lo que pasa es que, claro en fin cuando son pequeños también dan mucha guerra Pero bueno supongo que, claro los problemas no dejan de ser fáciles de resolver mientras que no son problemas graves claro, ni de salud ni de nada de esto Es un problema que se tiene que se puede resolver y seguir resolviendo Otros son más Claro, cuando son mayores pues los problemas de los adultos pues son más complejos No Dice que no Aquí está Oye Yo voy a preguntar os voy a preguntar a vosotros dos que tenéis niños pequeños ¿Creéis que la ignorancia de un niño es buena? Yo sí tengo que responder Ya que estamos hablando de la ignorancia esta semana Sí Vamos Yo diría que la ignorancia de los niños lo que es es una bendición porque primero no están atados a creencias luego son bastante más libres que nosotros en ese sentido también y y luego saltan de una emoción a otra con una facilidad brutal lo que no nos pasa a los adultos O sea tú dices bueno los niños están llorando casi todo el rato sí pero se están divirtiendo y son capaces de ir pasando de un estado de ánimo a otro y muy rápidamente entonces esa ignorancia creo que les permite ser felices yo creo que la infancia es la época más feliz de la vida sí ya se lo he comentado yo alguna vez a Manu que siempre alguna vez digo que que mi verdadera patria es mi infancia entonces bueno pues ahí estamos estoy atosante de acuerdo contigo lo que pasa que bueno no sé yo a lo mejor dentro también de mi ignorancia a lo mejor veo que puede haber dos tipos de ignorancia ¿no? la ignorancia con conocimientos y la ignorancia que no se tienen conocimientos hay un poco no sé cuál será más peligrosa esa es una buena duda de eso estábamos hablando un poquito antes también del hecho de que saber a veces si no evitas el sesgo de la creencia el saber realmente te puede limitar muchísimo también porque el sesgo de la creencia el sesgo que todos vamos adquiriendo con el paso de los años sobre cómo interpretamos el mundo qué nos parece que está bien qué nos parece que está mal de alguna manera nos limita en el aprendizaje en el aprendizaje constante porque ya tendemos a buscar las explicaciones con el prisma que le hemos dado a través de la vida ese prisma ya es limitante de alguna manera de mi punto de vista sí de alguna forma es un candado que te puede que te puede coartar en muchas cosas y en abrirte un poco no sé a otros pensamientos o a otras cosas otra forma de ver la vida a otras verdades y a otros conocimientos y a otras verdades efectivamente claro esta gente ese problema no lo tiene porque no tienen verdades lo cual es muy liberador bueno yo no sé que no tienen verdades no hay nadie no eso yo creo que el que mejor lo retrató dentro de la cultura popular yo creo que fue Manuel Serrat en la canción de esos locos yo creo que hizo un retrato perfecto de lo que estamos hablando sí sí es verdad sí tiene oye ya yo como le tira a Rafa de la lengua nos vamos a divertir mucho actualmente actualmente ¿quién es el más ignorante que conocéis a nivel político o social? yo ya le dije que estoy un poco derrotado lo que pasa que bueno a lo mejor se me acaba el Stargloby y puedo levantarme un poco pero yo a mí me tienen derrotado yo ya no sé el más ignorante posiblemente visto lo visto yo seguramente no bueno sin ser una sin ser una personalidad política no pero yo creo que todos nos equivocamos yo recuerdo recordando la semana pasada un poco los pronósticos nos equivocamos todos yo incluido Rafa Rafael semana pasada no semana anterior ¿no? semana anterior ¿no? no sé cuando analizamos dos semanas sí sí pero no pero aparte aparte de equivocarnos yo me he equivocado también digamos en un concepto de las cosas porque yo podía pensar bueno yo pensaba como de hecho me equivoqué que iba a ser un péndulo o iba a ser una 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 victoria bueno de la hostia del PSOE o que se iba a dar un hostia o que las derechas se iban a sumar bueno ni las derechas se han sumado ni el PSOE ha sido una victoria del Copón lo que yo lo que yo no me imaginaba es lo que ha pasado claro pero lo que yo no me imaginaba es lo que ha pasado de forma tan rotunda es decir como los asesores del PSOE de quien corresponda como han sabido dividir fraccionar a la derecha como han sabido movilizar a la izquierda y como están sabiendo paralizar y desmotivar y a la derecha con lo cual lo que va a pasar ya lo vamos a ver todo entonces pues ya dice Juan esto yo que quiero que te diga pues no sé retirarte a los castillos de invierno o como he dicho en alguna otra ocasión que no se me malentienda pero es como cuando yo que sé en la mili en una película de soldados se te cae el jabón en la ducha bueno pues si tiene que ocurrir que ocurra cuanto antes por favor suave y ya y ya está y venga a gobernar y que pase lo que sea y ya eso sí que no pidan que no piden ayuda a nadie ni tonterías la gente ha votado lo que ha votado que se haga claro así que esa esa es la gracia de la democracia o sea la gente elige y hay que ser consecuente con lo que la gente elige yo creo que Pedro Sánchez tiene ahí una razón de peso para decir la gente ha apostado por esto yo también he vendido que esto era posible yo y los medios como tú dices que los medios que prestaban para un lado y para otro ¿me escucháis? no 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 te escuchamos te escuchamos sí nada que creo que que eso que el mandato de la gente yo creo que está claro y que yo pienso que debería formar el mandato el mandato de la gente está claro el mandato de la gente está claro pero ya muchos medios de comunicación incluso algunos políticos ya no lo ven tan claro porque lo que está claro el mandato de la gente porque todo el mundo sabía que nadie iba a gobernar digo que nadie iba a ganar por mayoría absoluta y que se iban a necesitar lo que fuera lo que ha votado la gente parece ser y a lo mejor si me equivoco con esto pues ya me equivoqué todo era que iba a gobernar el PSOE con un apoyo pero muy muy importante de Podemos lo que no puede ser ahora es que se aparte a Podemos o se intenta apartar a Podemos para que con la teoría de que juegue con los del IBE no sé qué no sé no 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 la gente ha votado un gobierno del PSOE con los votos que tiene con una participación muy activa de Podemos que sea bueno además es tan así es tan así que evidentemente el viraje ideológico del PSOE de Pedro Sánchez lo que iba buscando precisamente es empatizar con la gente de Podemos porque claro hay que recordar que una de las razones por la que PSOE consigue los escaños que ha conseguido es porque mucho votante de Podemos de las últimas elecciones se ha vuelto al PSOE porque claro aquí hay un trasvase permanente y ahora lo que pasa es que hay más partidos para que esos trasvases sean posibles claro pero si si verlo de una forma o por lo menos aquí en Madrid sí claro yo no sé por allí pero por aquí por Madrid lo que se ve son ciertos movimientos de como si ahora digamos evitar gobernar con Podemos sí darle algunas direcciones generales a lo menos importante pero no forma parte de la ejecutiva que no esté dentro de la ejecutiva etcétera 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 y vender la opción de que oye que con Ciudadanos a lo mejor oye que que das que sumas porque no con Ciudadanos y tal yo si fuera Ciudadanos o fuera el PSOE yo directamente los dos yo me abstenía otra cosa es que le esperarían los presupuestos pero yo me abstenía vamos lo tengo más claro que el agua pues fíjate si es así hasta ese punto que las propias bases del PSOE que estaban el día de las elecciones celebrando la victoria lo tuvieron muy claro con Rivera no con Rivera no yo creo que en ese sentido tiene un problema vamos sobre todo porque Rivera sí pero el problema está en que Rivera se ha decantado por ser oposición de Pedro Sánchez y a Pedro Sánchez ni agua que me parece una estrategia que le está saliendo fantásticamente bien por cierto porque el crecimiento y creo que lo están haciendo bien a nivel a nivel estrategia política digamos Ciudadanos y lo que quisiera sin duda ninguna la dirección ahora mismo del PSOE sería poder formar un gobierno con Ciudadanos cosa que no es posible tanto porque las bases que están detrás de los votos que ha conseguido el PSOE no quieren a Ciudadanos hemos visto cosas peores eh Luis hemos visto cosas peores deja que pasen las elecciones del 26 de mayo y según los resultados otra cosa veremos no lo sé vamos yo capaces son tanto uno como otro pero no porque además se ha quitado un plumazo se ha quitado un plumazo dice no me sabéis el San Benito de que pactaba con no sé quién pues ve ya no pacto con los catalanes no me sabéis el San Benito yo estoy convencido que este señor llegue hasta el 2030 o sea que aquello que no reía que yo particularmente me reía mucho yo estoy más convencido que no me gusta nada la idea por supuesto es más convencido oye voy a vamos a irnos un poco vamos a abrir las salas por decirlo así ¿cómo veis vosotros el tema de por ejemplo Venezuela si es que lo seguís ¿qué creéis que puede pasar ahí? ¿se le va a meter mano? Estados Unidos va a meter mano ahí ya definitivamente ¿cómo lo veis eso? ¿lo seguís? es que el meter mano con los tiempos que ocurren y a medida que van avanzando los tiempos el meter mano se mete mano de diferente forma ¿que va a meter mano? no te quepa ninguna duda ¿que va a meter mano como nosotros hemos visto que se ha metido mano en otras ocasiones? lo llevan haciendo ya está metiendo mano hace ya mucho tiempo en Venezuela intentando que caiga Maduro y bueno desde ciertos puntos de vista evidentemente Maduro es un mal para Venezuela yo creo que no hay dudas de a esta altura que Maduro es un muy mal para Venezuela pero es verdad que claro siempre cabe la posibilidad lo que pasa es que lo que tú dices Rafael también hoy en día se buscan alternativas fórmulas que impidan que acabemos con tanques y con inocentes muertos y creo que se hace bien y ahí la diplomacia tendría que ser la vía pero es verdad que es complicado porque el gobierno de Maduro está muy muy enrocado hace mucho tiempo y es complicado lidiar de todas las formas ese cono sur de alguna forma con la visión capitalista de la vida o de la sociedad o de la economía y con la visión contraria desde luego es incomprensible lo que pasa en ese continente lo que ha pasado en Argentina lo que ha pasado en Brasil y lo que está pasando en Venezuela o sea con las riquezas que tienen esos países Argentina que era la cuarta potencia el cuarto país más rico del mundo a principios del siglo XX que son cuatro gatos como esta Argentina y luego como es Brasil y la riqueza que tenía Venezuela es que es que es incomprensible bueno es que es que también es verdad que los políticos que tienen allí tampoco dan el dan el pego también yo creo que hay una cuestión cultural de cómo son ellos también no sé creo que también se pueden analizar los comportamientos políticos o del voto en esos países con la forma de ser no creo que se le pueda echar la culpa al venezolano del presidente que tiene o sí hombre absolutamente que que la ha votado es que hay que tener en cuenta que las elecciones es que Maduro ha ganado las elecciones presidenciales todas bueno Maduro Maduro y Chávez desde los últimos veintitantos años la gente le vota seguramente tendrá sus razones que estas otras porque aquí analizamos también desde un punto de vista crítico occidental europeo bueno pero si nos ponemos así si nos ponemos así porque ganó en Estados Unidos Trump y porque aquí la gente ha votado Brexit pero pero lo de Maduro etcétera etcétera cada país pero lo de Trump no no pero lo de Trump tiene otra lectura o sea como como ganó Trump en contra de todos los medios y de toda la opinión pública americana es que tiene otra lectura claro porque Estados Unidos la gente se olvida de que Estados Unidos pues son muchos Estados Unidos están las ciudades de la costa están las ciudades como Nueva York las ciudades como Los Ángeles y luego hay mucho americano que vive en la americana claro la América profunda es la que le ha dado ganar a Trump claramente la que vota republicano siempre este Trump o este quien sea claro pero 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 que en algunas cosas no le falta razón porque mira las estadísticas de paro que tiene Trump ahora mismo eso es una cosa eso es una cosa innegable podrá haber otras otras cosas pero hay cosas que sea tú al ciudadano medio llámale americano o llámale y le dices y le dices el paro que hay y es que luego además es que lo de Estados Unidos no es extrapolable a Europa si es que ellos tienen otra mentalidad respecto a la sanidad y respecto a muchas más cosas entonces queremos ver a los americanos con la mentalidad europea y joder y no es tan fácil claro es que no no tienen los estándares que tenemos nosotros aquí de exigencia con respecto a a lo público por ejemplo no es otro modelo es un modelo liberal verdaderamente liberal pero además ya de alguna manera pero porque ellos piensan que 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 el estado tiene que estar más reducido y que ellos se valen por sí mismos para es decir ya hemos hablado en alguna ocasión los trabajos en Estados Unidos ya no solamente en lo que vayas a ganar sino que seguros tienes o sea lo importante de un trabajo en Estados Unidos estamos hablando de la clase media y de la clase media baja lo importante no es tanto el salario como lo seguro que te proporcione ese puesto de trabajo ¿por qué? porque si caes si caes si caes si caes es muy difícil levantarte si caes allí es muy difícil levantarte si no tienes un seguro no es difícil pero si los tienes es como aquí porque lo seguro dependiendo lo que tengas y luego evidentemente ellos van ahorrando ellos van ahorrando por si caes cosa que nosotros no es decir el americanito medio aparte de los seguros que tienen su puesto de trabajo ellos tienen una capacidad de ahorro cara a las enfermedades tremendo porque saben lo que tú estás diciendo que joder que si te pillas un cáncer prepárate de 500.000 dólares claro yo no lo quiero a mí el modelo americano no me convence yo ya he dicho muchas veces que los modelos de la Europa claro que la Europa del Norte tiene sus recursos y eso en fin marca la diferencia y en Estados Unidos es verdad que a nivel empresarial pues se trabaja mucho mejor y tal y cual pero realmente y la prueba la tiene es lo que lo han intentado meter tanto Clinton Hillary Clinton como Obama y les ha costado mucho todo lo que les está costando lo mismo que lo de la pena de muerte es lo mismo que las almas es que tienen un idiosincrasia muy especial que nosotros lo vemos que oye pero que ahí están que tontos no son no no si está claro lo que pasa es que claro hay mucho dinero hay muchas empresas con mucha fortaleza los partidos políticos están todavía mucho más que en cualquier partido europeo dependiendo de esos recursos que les dan también las grandes empresas y ahí ahí sí que hay y luego fíjate y luego fíjate políticamente 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 los políticos que llevan joder llegan ya con una carrera hecha si no llegan millonarios poco les falta todos han tenido sus trabajos todos han tenido su vida privada etcétera 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 joder y es otra mentalidad de 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 joder fíjate los políticos que tenemos ahora mismo pero mírate a un lado a un a un lado del espectro y a otro lado del espectro macho pero sé que no han hecho otra cosa nada más que que la política de 16 años entonces y no si hacer política y a mí me gustaría decir una cosa que que estoy en contra de la gente respecto a lo de Venezuela y Podemos que que yo no sé por qué la gente se jarta de decir que estos señores asesoraron al régimen pero vamos a ver qué pasa que los venezolanos también son tontos que no tienen gente preparada que no es verdad que estos señores estaban asesorados por la gente de Venezuela que es al revés que fueran allí hicieran másteres hicieran cursos hicieran conferencias hicieran trabajos hicieran tal es otra cosa pero que es al revés que estos señores no asesoraron a los de Venezuela que son los de Venezuela que asesoraron a otros señores a ver si no engañan a la gente bueno no sé ahí tengo mi opinión bueno los venezolanos son tontos no tienen gente de primerísimo nivel con sus carreras tremendas y van a llegar estos a enseñarles a los otros no yo creo que no pasó eso yo lo que sí que pasó es que esta gente pues bueno igual que como haces cualquier trabajo para en una época en la que ni siquiera tenían un partido político llegaron allí y trabajaron a nivel sí pero si solamente tienes que ver si solamente tienes que ver cómo llegó el señor monedero el señor monedero le metió es que no me voy a acordar del nombre este hombre que era de Izquierda Unida que estuvo relacionado en Valencia le lleva monedero allí o sea no llamaron los venezolanos a monedero este señor le lleva monedero y monedero estuvo allí hizo buenas amistades hizo buenos contactos lo que sea y tal claro pero eso de que fuera pero eso de que fuera monedero asesorar y enseñar que no que todo lo contrario que fue para aprender igual que los otros bueno seguramente sí el modelo de el modelo de Podemos evidentemente es un modelo de izquierda que es lo que se quieren impactar yo no entro ni salgo ni me meto pero es que no me extraña y que tampoco veo nada realmente tan tan criticable sinceramente no es para la que se ha liado en España sinceramente pero también nos vendían la burra de los jueves que es una gente preparadísima así ninguno ha sacado la cártera todos son profesores metidos a dedo por el profesor que te había puesto la nota y que te haya metido luego de profesor para hacer tres horas hombre pero es que para ser catedrático pero Rafa para ser catedrático con 33 o 34 años que se metieron en política es imposible yo no sé si tú conoces la carrera universitaria yo la conozco bien y es muy muy pero es que no pocos son profesores titulares Pablo Iglesias no era profesor titular y Monedero era profesor titular por lo que era profesor titular pero luego tira para atrás y es que incluso de los veteranos que estaban con ellos digamos que estaban que eran los profesores que los habían formado y que formaban parte de la misma ideología de la misma política joder es que ninguno es catedrático bueno escúchame en España ser catedrático es nada y menos también te lo digo que yo conozco la carrera universitaria no se puede valorar a nadie porque consiga la catedra dependerá dependerá de la facultad también bueno claro las catedras las facultades más modernas las catedras son más fáciles como en la Carlos III o en la Rey Juan Carlos fíjate que catedrático es ahí desde el señor José Miguel Contreras a la señora Carmen Caffarel hasta el señor Villoria y continuamos al paravingo no creo que sea lo mismo ser catedrático en la Universidad de Barcelona que la autónoma o la Complutense de Madrid que no pues claro es diferente luego también es verdad que la verá tú es que ha habido también épocas yo ya te digo que conozco el tema universitario porque mi mujer o mi ex mujer es profesor de universidad hace muchos años ya es titular en la Palo de la Vida aquí en Sevilla y llevo conviviendo con ella muchos años y la carrera universitaria es una locura y es todo un colegueo es política pura o sea está basada en la política en las artes políticas para alcanzar estabilidad en la universidad porque conseguir estabilidad en la universidad que es uno de los grandes problemas que hay en este país es muy complicado es muy difícil y ese es uno de los lastres que tiene la universidad española y que tiene el hecho de que hoy ha sido una cátedra es muy o sea a principios por ejemplo del 2000 era mucho más fácil estaba no tiene nada que ver con hace 30 o 40 años y hoy en día es súper difícil pero es difícil porque como no salen plazas para catedráticos ni para titulares ni nada de eso porque la universidad está muy feliz pero todo todo viene de aquellos pueblos que han traído a estos lodos durante la transición y un poquito más tarde la transición incluido con los primeros gobiernos socialistas se cometió un error tremendo y es jubilaron a toda la gente con cierta edad de todos los sitios porque ellos querían meter a su gente y entonces echaron jubilaron de una forma a catedráticos pero a paladas entonces yo lo que no entiendo es por qué un catedrático no puede estar hasta cierta edad dando clases y más preparando a la gente que pueda venir para sustituirte a ti entonces cometieron el error que echaron a una cantidad de catedráticos que eso sí habían sacado auténticamente plaza y tuvieron que llenarlo como pudieron y luego esos que llenaron como pudieron han ido formando a estos otros el sistema el problema del sistema básicamente se llama profesor asociado el profesor asociado es un concepto en la universidad española que lo único que hace es tener a profesores mal formados dando todo tipo de clases dando infinitas horas de clases que además tienen que malvivir para tener la posibilidad de dar clases y que eso les permita en un medio plazo conseguir una plaza estable en la universidad y es un desastre los profesores asociados que son la inmensa mayoría de los profesores que hay ahora mismo en la universidad española Pablo Iglesias es un profesor asociado pero tú puedes ser profesor asociado porque el concepto de profesor asociado tiene sentido si tú eres un profesional de algo ese es el concepto de profesor asociado no pero en ese caso la poca clase la poca clase que da yo claro que es lo que me pasaba a mí en la Camilo José Cela es decir yo no daba clase como profesor asociado pero daba clase como experto como profesor experto es decir en una materia concreta que podía ser los programas de realización de entretenimiento es que era profesor experto lo que tú haces es aportar tú lo que haces es aportar tu experiencia en la universidad pero es que ese concepto se ha convertido ya en lo que aglutina a la mayor parte de profesoras de la universidad de España es una locura es una locura me parece una auténtica locura ya te lo digo es una locura bueno don Luis despídanse señores que se quede a Rafa con vamos a aprender de música con su las tres de Rafa y su película despídanse díganme algo de la ignorancia que deje huella y que diga la gente si que saben esta gente pues como no sabemos mucho yo no sé mucho yo vengo aquí precisamente a indagar yo aprovecho este espacio tiempo como tú lo llamas para indagar en cosas que me interesan y para entender mejor la realidad y el mundo y creo que la ignorancia o por lo menos la actitud la actitud del ignorante es la más sabia porque es la que te invita precisamente a buscar a conocer y entender mejor el mundo pero entonces porque se se ve tan mal cuando uno dice que es ignorante y que y que no sabe de esto yo a veces me quedo bastante pillado es que depende yo no sé de muchas cosas es que depende de las formas del ignorante porque el ignorante si emplea un tipo de formas o un tipo de cosas pues entonces lo mejor lo que puede hacer el no ignorante es irse callarse o reírse Rafa cuando tú cuando tú cuando tú me hablas de música y me cuentas tantas cosas yo no tengo ni idea y mira que he escuchado música en mi vida pero la he escuchado porque yo tengo 65 años no tiene nada que ver cuando tú me hablas de películas cuando Luis me habla de filosofía cuando Rafa me habla de psicología cuando etcétera etcétera y algunos invitados que traemos yo me quedo Andrés cuando Andrés habla de literatura y me dice esto lo has leído y digo pues no porque no 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 entonces hombre porque si hablas si hablas con gente que son especialistas en un mundo en una materia que no es mi caso que no soy especialista pero porque se ve mal porque se ve mal yo no tengo ni idea de muchas cosas que me han visto siempre pues las guardas en la memoria y luego solamente tienes un poquito que reflejar pero bueno no solo yo porque se ve mal el ser ignorante entonces Luis para mí es la vanidad o sea no es que se vea mal es que la gente la gente en vez de por ejemplo si tú te si tú te defines como ignorante en un tema en particular lo que la gente debería hacer pero en vez de actuar con la vanidad de quien se siente superior y de quien dice bueno pues mira aquí tengo un tío al que le voy a demostrar lo mucho que yo sé o lo ignorante que es de una manera despectiva pues a lo mejor lo que habría que hacer es ayudarnos precisamente a entender mejor y por eso está bien que tú por ejemplo hagas este espacio-tiempo trayendo a gente que sabe un poco más que tú de ciertos aspectos está genial porque esa es la actitud esa es la actitud o sea tú cada día eres menos ignorante el que lo sabe todo que lo sabe todo ese tiene la ignorancia marcada a fuego en su corazón y en su alma y en su mente una pregunta sí bueno una pregunta pero es que el otro día se me ocurrió tuve una ocurrencia yo que la puse en Facebook ¿a ti qué te parecería que en esto de las elecciones autonómicas y municipales tanto los de Vox como los de Ciudadanos como los del PP cuando hubiera un debate con la señora Carmena y la señora Carmena les dijera ¿me permitís que os tuté? y dijeran los hijos no, no no se lo permitimos porque estamos en una cosa muy seria y representamos a muchos ¿tú qué crees? ¿cómo te crees que se quedaría Carmen? Yo es que no vi la vamos me creo lo que tú me estás contando a pie juntilla no, no, no ha pasado digo no, no estoy poniendo una hipótesis que la dijeran eso que la dijeran eso cuando Carmena les entrara y decir puede que os tuté o decirle que no no, no, no 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 no lo sé es que el otro día no sé porque esas son cosas que teóricamente no tengo mucha opinión ahora es que el otro día la respuesta la respuesta que se diera sería lo más para mí lo más interesante a ver cómo claro pero es que te lo digo porque el otro día el otro día me vi el debate que tuvieron entre Madrid Carmena y Esperanza Aguirre y entonces el debate el debate comienza así y Esperanza Aguirre comete el error de decir la que sí y a partir de ahí y a partir de ahí es como si desplegara su tela de araña Carmena y la desarmó y a partir de ahí la desarmó yo creo que cometió un error con Rafael y por eso te lo comentaba bueno es interesante porque eso dice que para Carmena es mucho más fácil tener un discurso en el que tutea y para Aguirre es mucho más complicado porque está acostumbrada a hablar de usía a todo el mundo entonces claro en ese sentido sí puede ser que la desarmara sería una sí, sí, sí estaría bien pero claro ella tiende a hablar de usted a todo el mundo y Carmena no Carmena tutea de forma natural no lo sé tú yo creo que ahí hay mucha estrategia política ya estoy cogiendo aire para deciros que hasta luego oye no pero os quedo escuchando que no quiero ser un ignorante con Rafa vamos a aprender siempre mucho de música siempre, siempre eso seguro hoy seguro que sorprendo a Manu también hombre ya me los han mandado hoy tela hoy tela sí, sí bueno esperemos que dentro de 20 años cuando sigamos haciendo esto que seguiremos claro hombre le dé a a Rafael por poner un tema de pizquierda hombre estaría bien está bien no lo va a escuchar que ya se haya consolidado digo 20 años para que se haya consolidado para que haya pasado para que se haya pasado la historia la semana que viene si no hemos pasado la historia no tiene sentido mira que Rafael que te arriesga que te arriesga que te haga una crítica feroz porque si hay alguien que sabe de música por lo menos aquí en el Nunca es Tarde Rafael así que pero bueno que no que no que no que tampoco que no que lo que tengo es una experiencia y una memoria no tengo otra cosa de hecho no sé música de hecho no sé qué o sea no tengo una experiencia y una memoria de cosas que he vivido y que con tantos años gustándome temas como la música gustándome temas como el cine de alguna forma en la televisión así en mi profesión oye que salgo algún pozo airoso airoso la cultura musical eso se nota si la tiene uno la tiene hasta luego hasta luego hasta luego familia gracias gracias hasta luego hasta luego Rafa Rafa dígamelo ¿qué pasa? ¿cómo está? yo es que te lo quería preguntar ¿cómo está San Isidro? ¿cómo está Madrid? que hablamos de la feria de Sevilla tenemos que hablar de San Isidro yo ni he bajado ya te he dicho yo que para como he estado tantos años en mi vida profesional metido en los fregados de fiestas de ciudades y de historias yo al final tengo un poco de empatía para ese tipo de manifestaciones populares y es que ni bajo a Madrid vamos ni bajo a la ni bajo a ni conciertos con lo que te gusta la música nada no 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 que va que va oye ¿y eres taurino o tampoco? yo fui taurino no no soy taurino pero respeto pero ¿por qué lo respeto? vamos a ver yo había una época en televisión que me destinaron a tendido cero y entonces yo estuve cuatro años en tendido cero tendido cero el programa clásico el programa de toros claro y entonces yo me tiré cuatro años pues de feria en feria de los San Fermín de Valencia a los San Fermín a Sevilla de Sevilla a los San Fermín de San Fermín a Madrid luego las ferias de todos los sitios de todas las regiones de España que te puedes imaginar entonces viendo corridas 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 y corridas y haciendo reportajes y a toreros y documentales e historias entonces quieras o no quieras acabas entendiendo qué ocurre en la plaza qué ocurre entonces lo acabas entendiendo y digamos que lo acabas apreciando he rodado un montón de ganaderías a un montón de ganaderos a un montón de periodistas taurinos y tal digamos que adquieres una información entonces yo taurino taurino pues no soy porque no soy de los que me gasto el dinero en vez de las ventas o me voy a Sevilla o me voy a Salamanca o me voy a Valladolid no que hay que ver unos toros sí que tampoco pierdo tal por poner la televisión y enganchar al Canal Plus o a un Movistar Plus a ver los toros que tampoco eres anti taurino no para nada para nada para nada yo aprendí a a a entender que que no que no se puede ser anti taurino bueno sí se puede ser pero vamos que yo no estoy de acuerdo porque yo creo que hoy en día esto va a morir poco a poco tú crees tú crees que claro pero necesita un tiempo pero no no necesita un tiempo lo que no se puede hacer es que se muera como queremos la tierra y la queremos ahora bueno 100 años de aquí a 100 años 200 300 no sé tú crees antes antes hombre antes 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 mira que estás en ciudades a lo mejor Madrid Madrid es más abierta y más cosmopolita pero Sevilla antes de 50 años los toros como espectáculos yo no lo sé Sevilla es muy tradicional de Semana Santa feria incluso las navidades cómo se viven luego aunque no es en Sevilla pero bueno salen muchas carretas hacia el Rocío de Huelva y luego la juventud tiene la juventud tiene una memoria y luego la juventud tiene una imagen equivocada del mundo taurino y de la tauromaquia cuando hablamos de tauromaquia el otro día cuando le dije a este que tenía que bajar a Madrid no iba a bajar a las fiestas iba a bajar a unos cumpleaños de unos familiares míos y precisamente tuve una tuve una charla en la comida pues con una persona que es vegana en este tipo y tal mucho más joven efectivamente y tal y es que ellos tienen la idea de que el mundo de la tauromaquia es un mundo conservador y no saben la cantidad de gente de izquierdas y además de muy de izquierdas que son súper taurinos ¿entiendes? o sea que no la tauromaquia y el mundo de los toros no está unido al mundo conservador etcétera etcétera sino que hay mucha gente de izquierda y de otra izquierda que le encantan los toros y que son muy aficionados a los toros es difícil de entender como hicimos con Andrés González Barba y hablábamos de la Feria de Sevilla intentábamos así dar un pequeño un pequeño pantallazo unas pequeñas pinceladas de que era tú ¿cómo definirías San Isidro para el que nos escuche de México de Argentina ¿cómo lo dirías? ¿qué dirías que es San Isidro? ¿cómo lo explicarías? hombre el hacer un mundial de la tauromaquia perdón se te corta se te corta Rafa se te está entrecortando Rafa que la hacen diferente de San Isidro se ha entrecortado Rafa ¿me escuchas? que la hacen diferente sí ahora ahora las ventas la la Feria de San Isidro es la más importante del mundo del mundo de la tauromaquia la Feria de Sevilla es muy importante pero no solo a nivel taurino lo que es San Isidro pero es que ya las fiestas ya han perdido yo creo que su razón es ser o sea la gente lo que quiere es divertirse salir tomar copas escuchar música gratis si es posible y tener una disculpa y una motivación pues para para evadirse de sus problemas del mundo del trabajo y dependiendo de las edades que tenga pues de vivir la vida ya está pero bueno la Feria de Abril o de Mayo en este caso que ha sido este año que ha caído este año de Sevilla tampoco es lo que era una Feria de Abril es que la Feria de Abril puede ser mucha pero es que la Feria de Abril puede ser mucha Feria de Abril ahí tienes por ejemplo a un colega tuyo que es el señor Carlos Herrera que es un aficionado acérrimo al mundo de los toros sin embargo le sale el ticaria y no pisa el albero del real vamos no le van a ver aparecer nunca si tiene una caseta tendrá la cope no él y todo el mundo se reúne no lo sé es lo que nos contaba Andrés todo el mundo se reúne en la caseta de Carlos Herrera tengo entendido yo no he ido pero tengo entendido eso yo he estado y me lo he pasado muy bien en la caseta de los Morancos eso sí me he reído mucho en la caseta de los Morancos ya te lo he contado en una ocasión pero eso San Isidro entonces que se le explica a la gente que es una fiesta popular donde hay conciertos de pop de rock y no sé a lo mejor también de música electrónica en la calle pero que se le explica y que era pero y poco más poco más hoy la gente la gente los conciertos de música y tal lo ven los grandes festival como puede ser el Festimat como puede ser el Sonar como puede ser el Primavera Sound como puede ser Benicassin en las ferias de San Isidro sí que pueda venir un punto determinado a las Vestillas y bueno y por salir a las Vestillas que es un sitio emblemático que se está fresquito en Madrid y hombre y a la gente también tiene en la cultura popular el salir a tomarte tu copita o cenar o que sea oye pues te vas pero no son las fiestas que había antes etcétera etcétera que era un niño entonces las fiestas que yo a lo mejor veía de niño y me enseñaban los cacharros y me enseñaban los barquillos que te metían la moneda hacían girar y te tocaba el barquillo y te lo comías estupendamente pues todo eso es otra historia respecto a la edad que tienes ahora o a la que he vivido y entonces en San Isidro hay también como se dice en Sevilla es la calle del infierno que no es solo una calle que es una zona donde están eso las atracciones los cacharritos que decimos ahí en en Madrid en qué zona están bueno pues en Madrid si puedes si te vas a la zona de lo que es la donde van ahora estos los políticos y tal por la mañana a la pradera de San Isidro donde está el cementerio de San Isidro que hay sus cosas actividades mañaneras y tal pero luego lo demás pues tendrán sus sus procesiones sus romerías sus historias y luego lo que son las verbenas lo que son las verbenas y las calles que cierran calles donde todo todo el hogarito de bares ponen su su sacan su mostrador o su cosa esas gente esas esas calles se llenan de gente y la gente va paseando y entrando a los diferentes bares y luego donde haya un concierto determinado que suele ser las vistillas pues te vas a las vistillas ves tu concierto y es una es una zona nada más la que cierran las calles y a qué hora si es una no hombre pues está cerrado prácticamente de las si yo creo que todo el día prácticamente todo el día y sobre todo si queda el fin de semana todo el día a lo mejor si no que el fin de semana no y es esa zona y luego bueno pues o sea te digo lo que es la pradera por la noche los cacharros que ponen vienen los feriantes con su con su atracciones etcétera etcétera bueno vámonos con la música y poco más vámonos con la música Rafa que hoy a mí particularmente sí pero a mí particularmente en todos mis años de experiencia de feria en feria a mí me gustan me gustan más las ferias de las ciudades pequeñas porque San Fermín es una locura las fallas nunca las he entendido y está bien etcétera etcétera que ahí está todo juntito y se mezcla todas esas ferias son más interesantes te resultan te resultan más entrañables sí por usar esa palabra se mezcla se mezcla todo el mundo no tiene nada que ver la edad no tiene nada que ver las profesiones no tiene nada que ver los niveles económicos sigue otra forma bueno le suelto ya el primer tema muy bien espero que hoy todo vaya bien y lo escuche bien venga ahí vamos al año nos conocimos haciendo flanes de arena que bonito yo cada vez me sorprende más maestro cada vez porque esto es que no es que no me lo esperaban suena a mocedades no que va que va que va estas voces seguramente mucha gente lo reconoce porque fueron autoras de muchas cosas para televisión entre ellas con las manos en la masa que hicieron con Sabina y estamos escuchando un tema que se llama habanera del primer amor y ¿quién son esta gente que canta este este tema? pues una de las son de lo más importante que ha dado la música popular en España en un día de 1968 Gloria Van Arsen llamó por teléfono a su amiga Carmen Santonja que era la hermana de la señora de los hermanos en la masa y le dijo que había estado viendo el festival de Benidorm y que le había parecido un auténtico error y que ¿por qué no hacían ellas un dúo para para componer canciones? y dicho y hecho nace Bainika Doble nombre inspirado y que les puso ¿sabes quién? digan usted yo no lo sé su amigo Iván Zulueta ¿le suena Iván Zulueta? pues si le digo la verdad me suena pero no lo me suena a vasco Iván Zulueta fue uno de los mejores directores de cine ya fallecido ahora sí director de un dos tres al escondite inglés por ejemplo y bueno y es que ellas estaban muy relacionadas con la gente del cine con gente como Guau bueno de hecho Armignan ¿qué otra película hizo Iván Zulueta? me suena ahora sí que me lo está más nueva más hacia no más nueva no porque se murió hace mucho tiempo pero la película posiblemente que le consagró fue arrebato arrebato ¿cuándo murió? más o menos en los los noventa pues yo creo que fue en los setenta y sí entre los setenta y tanto lleva entonces sí que no sí que no lo vi seguimos con esta gente sí claro que te decía que estaba que estaba muy relacionada con la gente del cine de hecho Jaime de Armiñán fue el marido de las manos en la masa y de hecho ellas tuvieron algunos papeles importantes Carmen Santonja por ejemplo tuvo algún papelito como en el cochecito y el pisito pero vamos estas mujeres vamos a ir descubriéndolas poco a poco lo que les vamos a comentar bueno nunca les gustaron las actuaciones en directo ellas fueron mucho más de grabado ¿cuántos eran? ¿cuántas eran? dos ya serán Gloria Van Ersen y Carmen Santonja y ya te digo hicieron cosas diferentes cosas para televisión la serie de Celia de música con las manos en la masa que hemos dicho en la serie Junkal y grabaron una serie de discos desde el año setenta y uno hasta el año de dormir el primero era un disco homónimo y el último que fue su despedida creo que se llamaba En Familia que fue en el año dos mil aproximadamente en ese álbum debut del año setenta y uno el homónimo ya encontramos y me va a decir usted ¿qué dice? bueno pues encontramos pop de alta graduación Vainica 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 doble ahora vamos a hablar de cómo cómo qué tipo de pop hicieron ¿no? Con Heliotropo en el setenta y tres ya que empezaban a ser mucho más conocidas nos demostraron que solamente desde La Libertad podían hacer temas como el que estábamos escuchando hasta hace un momento ese tema tan bonito que es Habanera del primer amor ahí está ahí está va a seguir todo el tiempo abajo muy bien ellas en principio ellas ellas en principio este tema les parecía demasiado cursi y no lo querían ver ni en pintura pero suena cantautor pero el productor de este disco de Heliotropo ¿sabe quién fue el productor de este disco de Heliotropo? a ver me va a decir otro nombre y te voy a decir no sé el señor el señor caballero bonal ah ese sí ella no sabía y entonces y entonces y entonces y entonces y entonces él les convenció que no de que este tema era un tema muy importante y que deberían de no de dar la importancia y gracias a él tenemos la fortuna de disfrutar de esta perla que estamos escuchando a ver la subo venga bajo de nuevo bajo mi ignorancia total me suena a aquellos grupos mocedade jarcha ese tipo no no pues 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 bastante bastante superior y ahora te empezaré a contar la adoración que tienen diferentes tipos de artistas por Bain y Cadón es toda una institución ellas fueron las primeras en hablar de ecología en la ballena azul en el coto de doña ana fueron también las primeras en hablar de la homosexualidad tenían aquella canción en la que una madre no entendía porque su hijo prefería jugar en lugar de soldadito la ballena azul era un programa de televisión infantil o estoy equivocado yo si era un programa posiblemente de televisión española y también creo que era un programa una editorial del frente de juventudes o la editorial doncel de mi época cuando yo era niño era una editorial pero vamos ellas ya empezaron a romper todos estos moldes que ya llevamos unos cuantos pero es difícil quedarse con un solo disco de estas mujeres que hicieron trabajos tan mayúsculos como heliotropo que es el que estábamos comentando o como taquicardia en el 1984 un disco producido por el genial Mario Pacheco de Nuevos Medios y luego este tema que estábamos escuchando es uno de mis temas favoritos quizás sea uno de los temas un poquito más a lo mejor no le quiero llamar comerciales porque ya nunca han sido comerciales pero hay un tema y un disco que se llama El Tigre de Guadarrama que se publicaron en 1881 que es un disco impresionante que nos hablaba de alguien que decide morir que se tira cuesta abajo por la ladera de una montaña y va hablando de lo que se va encontrando una auténtica obra maestra en la semana pasada hablamos de Carlos Berlanga la semana pasada no hablamos de Carlos Berlanga eso fue una cosa que subí yo a Facebook esta semana que subí el tema de perlas ensangrentadas del señor Carlos Berlanga sí qué temazo pero no hemos hablado de ese tema pues el señor Carlos Berlanga decía que esta canción de la del Tigre de Guadarrama es la cima de la música y que está por encima de todo cosa que estoy absolutamente de acuerdo con él pero lo que te decía he decidido traer La Habanera del Primer Amor porque la considero digamos una especie de buen comienzo digamos un tema más digerible para la gente como usted que no conoce a Vallecas o que desconocen su obra su música es atemporal o sea en la memoria colectiva y sobre todo aquí en Madrid va a indicar doble con sus letras cargadas de costumbrismo ironía y con un montón de referencias culturales que por eso ahora lo que vamos vamos a comentar cantidad de gente de la movida y de lo que en la movida las adoraban y formaban parte de usted a Fernando Márquez el zurdo sabe quién es que también hemos hablado una ocasión de él sí me he hablado me he hablado de él sí Fernando Márquez el zurdo que era que fue uno uno de los líderes de de caca de luz de paraíso y de la mode no de pues escribió un libro sobre ellas un libro por cierto que recomiendo en él decía que que Bairica Doble serían las últimas descendientes con ese toque que decía las cosas el zurdo de una aristocracia cultural quizá también moral el zurdo que tenía alguna forma de decir las cosas el libro es solo solo dedicado a Bairica Doble es como una biografía sí sí es un libro es un libro que le dedicó a ellas pero ya casi hace 20 años yo creo que luego se ha vuelto a a reeditar sí y lo que te decía antes del pop ya sabes que yo estoy a vueltas con el pop el pop moderno no se hizo en España con la movida lo hicieron lo hicieron Bairica Doble que lo modernizaron a base de todas esas canciones que a lo mejor le suenan ya un poquito más de los higos chumbos de los algonetes de los tigres de las bayones azules que hemos comentado antes de las de las sirivitas y y estas eran todas frases que iban apareciendo en cancha de sus discos incluso de máquinas infernales que poblaban la mayoría de sus composiciones ¿no? y como dijo Paco Clavel Paco Clavel ¿se le suena? sí hombre Paco Clavel sí claro que sí de Clavel y Jasmín bueno pues Clavel y Jasmín Paco y Clavel muy pintoresco Paco Clavel se encargó de ser el promotor de un álbum en homenaje a estas señoras ¿no? creo que fue en el año 2017 pues como decía Paco Clavel Carmen y Gloria rompieron a ella realmente lo que lo único que les interesaba de verdad era la música sentarse a escribir ¿no? fuera de otras cosas y lo que le comentaba antes de Mario Pacheco o sea ella en más de una ocasión llegaron a un estudio de grabación por la existencia de alguno de sus amigos como en el caso que le comentábamos del otro LP en el 84 que Mario Pacheco que era un personaje importantísimo de Nuevos Medios se empeñó se empeñó hasta la tonación en que grabarán Taquicardia ¿y qué se convirtió Taquicardia? pues básicamente en uno de sus mejores trabajos un trabajo esencial en la historia del pop español claro pero no es un pop es el pop que estábamos escuchando de unas cantautoras con clase con elegancia con ironía con Sar Carmo y además en este disco por ejemplo colaboraron gente que seguramente conocerá como Pablo Guerrero como Reverendo como Luis Pastor o como el citadísimo Carlos Berlanga escuchamos un poquito más el tema dale inclemente impertinente dijo el tiempo su labor nunca duda cosa buena descubrimos de repente con sentimiento pues Bainica Doble cerraron su carrera artística cuando grabaron su último LP titulado en familia en el año 2000 como hemos dicho antes Carmen Santonja tenía por entonces 66 años y Gloria Barrelsen tenía 68 ese apellido Gloria como Bain era holandés de origen holandés una de ellas una de ellas era sevillana y otra y era madrileña Gloria Barrelsen era sevillana con medio apellido holandés y Carmen Santonja era madrileña ajá que el padre o la madre bueno el padre posiblemente bueno pues con estos años ya grabaron su último disco y ya había un tema que se llamaba Chiribitas de Limón y eso nada va a despedida desde la primera nota que se escuchaba ¿no? y y bueno y ya en julio de 2000 pues falleció Carmen Santonja y ya poco más podemos decir solamente que volviendo al libro del zurdo que antes me preguntaba usted cómo se llamaba creo que se llamaba La nueva vida para Bainica Doble y ya es un disco un libro que lo he escribido hace muchísimos años yo creo que se ha editado hace poco un libro imprescindible y es muy y Fernando Márquez el zurdo en ese libro hacía una referencia a otro director de cine que era Jaime Chavarri sí que fue una definición que al zurdo le pareció perfecta y a mí también Jaime Chavarri dijo Bainica Doble son todo eso que los demás corrompen intentando ser me suena también ahora se lo voy a decir a ver si yo le digo una cantautora que también entraba en programas infantiles con su guitarra sí pero no tiene nada que ver familiarmente familiarmente también yo creo que llegaron hasta ¿cómo se llamaba? eran dos hermanas que tenía la que hice la versión famosa del de Lucidardo que era Al Alba no 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 yo me refiero a una chica es que no tengo la punta de la lengua era Rosa algo creo con gafas joder pues esa es la que te estoy diciendo yo pero me la has quitado de la cabeza eran dos hermanas una de ellas es esta que está diciendo que es la chica de gafas que hizo la versión de Al Alba de Aute y luego tenía otra otra hermana cantaba muchas canciones para niños sí sí pero no recuerdo sí pero no tiene nada 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 que ver a mí me suena claro en mi memoria juegan todo a este estilo ni del punto de vista de lo que han representado ten en cuenta que Bainika Doble ya de cantidad de homenajes que se le han hecho todos los artistas de este país que te puedas imaginar las adoran han hecho sus versiones incluso cineastas como Almodóvar Bainika Doble es una institución en este país desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista musical ¿de qué año a qué año estuvieron? pues es lo que te estoy diciendo yo creo que fue claro ellas ellas publicaron su último su último disco en el en el 2000 y luego el primero fue en lo que te he dicho yo en el 81 ¿y cuándo? perdón en el 81 no 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 en el 81 yo no me he quedado bueno será después de en el 70 y algo en el 71 eso sí me suena un poquito a mí el nombre me sonaba pero claro Rafa con confianza y confidencia a mí esto yo lo escucho y no me entra y como no me entra ni investigo porque me suena todo aquello y no es por nada es porque no sé no me llega como tampoco lo viví tengo aquí un pequeño o lo viví de pequeño a lo mejor mira tengo aquí un pequeño apunte de los discos y mira para que te hagas una idea Bainica Doble que era el nombre que hablaban lo sacaron en el 71 Heliotropo lo sacaron en el 73 Corra Contracorriente en el 76 El Eslabón Perdido en 1980 El Tigre de Guadarrama que es la canción que comentábamos tremenda que le gustaba a Carlos Berlanga en el 81 Taquicardia el producido por Mario Pacheco en el 84 y luego Carbono 14 que fue un disco que yo creo que fue un pequeño desastre porque la hicieron hacer lo que no querían y no fue y colaboraban diferentes artistas pero que yo creo que fue no se pedaron una pequeñita voz y luego ya sacaron mis labores en el 90 cantar en el 97 mis labores en el 99 y en familia en el 2000 lo que yo me pregunto ¿cómo vivieron y convivieron con gente punky gente rocker gente pop de aquella época yo que sé de Tolero Muerto Glutamato Yeye los hombres G etcétera unas personas de buenas familias mucho ¿cómo convivieron? eran de buenas familias tenían una cultura exquisita nunca quisieron de alguna forma de hecho hicieron muy poquitos conciertos y y tenían una sensibilidad adquirida en esas en esas costumbres en esa en esos estudios que habían hecho de arte y de conservatorio y y bueno y de y de vivencias que habían tenido en los desvanes de sus abuelas y en los jardines de sus padres etcétera etcétera y luego una forma de vivir o de vestir que siempre fue medio hippie pero ya pop también hicieron cosas muy psicodélicas cosas muy folk y cosas muy hippies y ya te digo claro yo me imagino en aquella época que se veía y el mundo de los músicos es que suspira por ellas es que va a ir a doble es que te voy a decir que son como cerrar pero poco le falta ¿cómo convivían con aquel movimiento de los 80 de la movida madrileña ellas empezaron te puedo decir una de ellas una de ellas velo del festival de Benidorm y la comenta la otra y empiezan a hacer canciones y tocaban canciones para gente para tal pero estábamos relacionadas con la gente del cine con gente de la música con tal con cual y luego poco a poco le fueron proponiendo sintonías de series jingle para no sé qué jingle para no sé cuánto sintonías de televisión patatín patatán música para películas etcétera y luego ya decidieron en un momento determinado grabar sus temas y hacer algunas pequeñas y hacer algunas pequeñas actuaciones pero ya te digo pero que llegaron al público grande o siempre se quedó entre sí que sí hombre tú te acuerdas con las manos en la masa del programa de televisión sí hombre sí eso sí la canción de Sabina esa sintonía no llegó a la gente pero siempre que vuelves a casa pero más de broma por decirlo siempre comillas no llegó a la gente y la música de Juncal no llegó a la gente no sé y la de quién me refiere y la del gurú vete a na 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 la del gurú tampoco te suena no yo viví los 80 un poquitín ya más claro es que yo viví los 80 en la época de Alaska con Loquillo por ejemplo a las que dinarama a las que los pegamoides en esa época pero joder pero que te estamos hablando que ya se están desde el 71 hasta el 2000 sí sí pero que no no les he echado cuenta me sonaba el nombre me sonaba vainica doble pero tampoco les he echado cuenta a Mosedades que lo he considerado 100 tienen un disco un consejo tienen un disco de recopilación un consejo tienen un disco de recopilación escúchese bueno y luego las letras es que usted no se ha parado no 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 me tengo que parar parece usted en escuchar las letras que es donde está la importancia de vainica doble bueno y seguimos en España y vamos a cambiar pero claro ahora de pronto hace así da un salto en el tiempo tremendo y se me mete en los dos mil y pico y me pone esto empiezo a quererte empiezo a pensar que no hay un día que no quiera verte y demostrar todo el amor que te merece Indie Indie Música Indie No sé el año pero esto es de hace poquito ¿no? Vamos a ver Lori Mayer se formaron en el año 1998 y son tan granadinos como los planetas y eso de hecho algunas cosas tienen que ver con los planetas sí dos mil y pico me sonaban a mí claro esto es de 1998 y ya te digo estamos escuchando a Lori Mayer una banda granadina uno de los imprescindibles del Indie español y yo como como tonto coge la linde y nos acaba el camino y nos acaba la linde para mí para mi gusto el grupo pot que mejor ha sabido a unar el ruidismo indigranaíno que de alguna forma representaban los planetas y las preciosas melodías del pot español sense entero de los años 60 Brinco Juan y Junior etc pues ese ha sido Lori Mayer ¿no? ¿Cuál es el concepto de música pot? pues es un concepto muy controvertido ¿no? ¿qué podemos decir? ¿qué es pot y qué no es pot? pues bueno el pot es un subgénero del rock eso está absolutamente claro ¿no? pero quizás es una música más basada en la melodía en los juegos vocales etc etc sin llegar a una descalificación del preciosismo pues bueno pues le he reconocido yo que yo me considero más popero que otra cosa sigamos escuchando la gente de los chavales de 20 y pico años sí estarán diciendo coño después de poner esos 10-1 de vainica doble me están poniendo ahora dos la gente joven sabe perfectamente quién es de vainica doble porque hace relativamente poco se han hecho dos homenajes maravillosos bueno pues estos chicos los Lorin Mayer me refiero a los granahinos pues pasaron de ser aquellas promesas jóvenes del mundo del índice del índice nacional a ser toda una realidad pero claro esto tiene su controversia ¿no? porque muchos les han catalogado de vendidos otros les han reconocido el cambio pero claro y no sabíamos que conseguir esta realidad les iba a traer todo este tipo de críticas y de presiones ¿no? pero bueno ahí están los señores Lorin Mayer que comenzaron un poco titubeantes con ese disco que se llamaba Viaje de Estudios en el que sobresalía la pegadiza Tokio Llano no quiere ¿no? en la que se ganaron el favor del público indie y donde Jesús Ordobás aportó don Jesús Ordobás aportó fuertemente por ello se nos ha ido un poco la voz ¿qué es lo que hemos perdido? no, no, no se escuchaba se escuchaba pero como si estuviera dentro de una trompeta que ellos comenzaron que ellos comenzaron titubeantes con su primer disco Viajes Estudios que sobresalía ese tema que hemos hablado de Tokio Llano nos quiere y resumiendo un poco que desde entonces o incluso antes Jesús Ordobás apuesto fuertemente por ellos Jesús Ordobás ha tenido mucho que ver en potenciar grupos que luego han significado bastante luego continuaron con La Estupenda del Dilema que sale Sonora Más un disco maravilloso que sacaron que se llamaba Hostal Pimodán que tuvo su historia porque porque lo editaron dos veces uno con una casa de disco y otra con otra pero hasta Coronelanea no fue cuando empezaron digamos a mostrarnos un sonido gradualmente propio aunque nunca abandonaron ese sonido que siempre les gustó y que está en casi todos sus discos de Brinko de King de Bez de los mismísimos Beatles etcétera etcétera y pero bueno y ese ese sonido que recordaba esta gente que les acabo de citar en ningún momento pareció un grupo retro o un grupo de rival y me ha hablado de grupos de Granada de los planetas ¿qué le parece 091? no estaban mal pero se ha quedado un poco porque como hay algunos temas que tenía que iban más tirando al rock o no no es sí yo creo que tiraron un poquito más al rock claro por eso a mí me gustaban más pero bueno no y lo que claro ya no me atrevo yo creo que fueron que entraron antes que los planetas ¿no? 091 pues ahí no recuerdo ahora mismo si 091 es anterior a los planetas o no los planetas sí son anteriores a Lori Meyer sí claro eso sí continuamos ya dejamos a los Lori entonces no 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 vamos a decir un poquito algo más de los Lori Meyer ah como ha dicho continuamos y ya venga claro que sí no no claro no entonces bueno en el 2013 que es donde está el tema que estamos escuchando de emborracharme figuraba en su quinto disco que se llamó Impronta entonces en este disco en su quinto disco ellos intentaron rescatar la frecura de los de los anteriores discos porque en el cuarto bueno han tenido bastante crítica entonces intentaron rescatar un poco la frecura pero incorporando la experiencia y la personalidad que se adquiere después de 10 años de recorrido porque este disco de Impronta que de 2013 pues ya tenía sus años ya hemos dicho que se formaron en el 1998 y y Lori Mayer porque es lo que se les ha criticado un poquito a lo mejor porque se dicen que serían un poquito comerciales o tal ellos siempre han concedido un gran valor a los estribillos y este disco de Impronta reunía 12 temas pues que nos hablaban de la temática que suele hablar Lori Mayer de los amores truncados de la nostalgia de la añoranza es decir no demasiado apto para los corazones rotos y el tema que estamos escuchando no es que sea una de sus letras más brillante pero no le parece un poquito contagioso por no denominarle comercial yo creo que yo creo que de los más conocidos pero como yo no quiero ser peyorativo que no creo que sea yo creo que en la sencillez que plantean este tema está el secreto de su éxito a otra gente lo ha considerado de una forma más defectiva bueno pero y además emborracharme no nos habla de sobre follar que tampoco está mal claro sino sobre como a veces tragamos sapos y hacemos el gilipuertas esto ya lo dijo en su día Jardín Poncela para conseguirlo ¿no? sí no nos parece que a veces hacemos demasiado el tonto para conseguir ese objetivo sí lo que pasa es que uno se ciega tanto que no hace ni el tonto se deja llevar por ese tsunami ¿no? hormonal sí hormonal química del cerebro no pero sin pero sin llegar a nada dramático el varón para las cosas del sexo suele hacer bastante gilipolle Jardín Poncela de alguna forma decía que cuando el hombre normal y corriente le da por enamorarse pues se casa hace oposiciones a Hacienda hace oposiciones a Hacienda y se casa y que el hombre no tan corriente cuando se enamora le da por escribir la divina comedia más o menos venía a decir eso pero bueno en definitiva yo creo que Laura y Median es un grupo que merece la pena comenzó su andadura en una cochera haciendo sus propias canciones y yo creo que su mensaje con el tiempo aunque se me estache de que se han vendido un poco de que son un poco más comerciales etcétera yo creo que han sabido llegar a la gente y como ellos además tengo una cosa en común que ellos consideraban que Los Brincos ha sido el mejor grupo de garaje que ha dado el pote español y yo estoy de acuerdo con ellos yo creo que a Los Brincos pronto les traemos a Nunca Estar bueno a un borracho perdido pero me atrevo a contarte que yo no quiero ser tu amante que yo no quiero ser tu amante si no los conoce demasiado le recomiendo que se ponga en YouTube el tema busque el tema de dilema y se lo ponga no Rafa a mí me suenan claro que me suenan y he escuchado este tema pero yo quizás peque de nuevo de ignorante porque cuando algo no me llama lo dejo de lado y digo bueno sí qué sé yo no me este tema no sería un tema que sonara en en la radio fórmula que llevo en la party roadshot pero los Lorimer al igual que los planetas al igual que otros los planetas tienen un punto más canalla son auténticas estrellas de todos los festivales pero los planetas tienen un punto más canalla sí por eso ya se lo comenté antes que ellos abandonaron ese puntito de ruidoso para centrarse un poquito más en la melodía y en ese sólido más limpio ya se lo he comentado claro que yo cuando alguien dice no es que es comercial bueno también puede ser comercial ACDC si se examina los riffs de guitarra que tiene que tampoco son muy complicados pero claro dentro de esa sencillez es difícil hacerla también pues también son comerciales yo que me llamen a un grupo comercial pues para mí no es un insulto pero comerciales yo estoy de acuerdo con eso pero comerciales ¿en qué? ¿te llega? ¿no te llega? si te llega ¿qué más ciudad que sea comercial o no sea comercial? te llega y punto y listo ¿no te llega? pues bueno le he hecho hay miles de tipos de música a alguien que esté muy acostumbrado a escuchar jazz muy sofisticado posiblemente los Loris los Loris Meyers sean niños de pecho no lo sé no lo sé y dicho pasamos otro tema eso le iba a decir dicho esto le damos palante ¿no? sí que 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 variedad que flexibilidad que a ver esto que suena ahora la leche esto me llega más ¿eh? se bajo ahí pues estamos oyendo una banda bueno casi un dúo porque estaba formado por una pareja tanto en la banda como en la vida real y bueno y luego había una serie de componentes que les acompañaban pero la banda la banda era en ellos que se llamaban Idealistic es un grupo que les faltó les faltó en mi opinión algo de suerte eh quedaron segundos en un concurso de maquetas del programa de disco grande de Radio Nacional de Radio 3 de el de de Julio Ruiz de Julio Ruiz en 2000 en 2009 ganaron la 31 edición de los premios Rock Villa de Madrid eh ingresando pues en un palmarés de un certamen pues que había tenido como vencedores como finalistas a bandas tan históricas como Taca de Luz como Paraíso como los de Ribos Arias como La Frontera como Los Enemigos como Los Nikis como Bush como Mercedes Ferret como El Mago de Oz y y a Wyoming que no le quiero citar suena muy bien y y ha envejecido este tema muy bien o sea es que era un grupo era un grupo porque ya no es era un grupo de Guadalajara aunque parezca que que hayan salido de una calle londinense de una calle si si suenan muy british son son de la alcarria estos señores esta señora y este señor porque el grupo realmente estaba formado por Eva bueno los apellidos ella llevaba el apellido de su marido y él pero era un apellido un poco rarito yo creo que también era holandés Eva Reiflein y Jake Reiflein como le dije antes Eva Reiflein ha sacado es Eva Reiflein no me digas que Eva Reiflein es la que ha sacado un disco este año hace poco pues lo desconocía pues puede ser porque es el apellido es Eva Reiflein JLN Leche yo no sabía que era tiene que escuchar una mujer una mujer me encanta una mujer con una con una sensualidad tanto cantando como como en el escenario tremendo claro hay un tema que está sonando en la Spanish Rock Shop que se llama pues lo pues lo desconocía y me alegra que me lo comente pues ha sacado un disco yo no caía en ello ha sacado un disco Eva Reiflein no sé si será el único que tiene o no pero claro no pues esto es idealista que estaba formado por la pareja esto es Eva Reiflein si ya te digo y eran pareja artística como en la vida en la vida real y bueno y empezaron en el 2009 y y se separaron en el en el 2017 o sea que yo desconocía que en este periodo 18-19 había sacado un disco pero esta gente ha tenido que estar aquí viviendo en el Reino Unido ellos ¿cómo? que han tenido que vivir en el Reino Unido ellos han vivido no ahora se lo cuento pero ellos han estado sí prácticamente no siempre pero mira ellos publicaron su primer disco que se llamaba Radio Lake los días de radio en 2009 pero un disco contundente en el perdón que no lo han escuchado en 2009 2009 sí exactamente ellos 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 se forman en el 2009 y se separan en el 2017 el tema que estábamos escuchando también en el 2009 que se llama Front Dependent y en el 2009 sacan este disco ya te digo un disco contundente con guitarra baterías potentes y que te engancha te enganchaba el disco desde la primera canción por la fuerza que transmitía pues no lo conocía y como te he dicho antes el plato fuerte de la banda era en su directo por esa tensión sexual que transmitían en sus discos como con la voz de Eva y tanto en la voz como en el escenario tenían una auténtica una auténtica química una química innegable y y en su tercer álbum que es desde donde pertenece el tema este de Front Dependent se llamaba Humanimal que bueno que estaba más cerca de su primer disco que de su segundo que se llamaba Sin Anson y este disco por eso te decía antes que le faltó algo de suerte yo creo que lo tenían todo le faltó quizás cierto apoyo y ya te digo incluso aunque en el concurso de maquetas del programa de Julio Ruiz quedaron segundos ganaron el Villa de Madrid y y bueno y yo tuve la suerte de verlos en dos ocasiones creo recordar si no me falla la memoria que los vi en una vez en el Festimat y otra en la Sala Sol de Madrid pues ella está de gira con el nuevo disco lo que yo no sé si ha sacado previamente no ese apellido tiene que ser ella que no que digo que no sé si ha sacado otro en solitario pero canta ha cantado siempre en inglés todos los tres álbumes todos los temas que yo conozco son en inglés pues ahora es en castellano no sé si tendrá alguno en inglés pero quiero decirte que de los cuatro discos que sacaron ellos sacaron cuatro discos de estudio de 2009-2015 creo recordar que era el que te dije que sacaron el primero que de a día desde radio el segundo que era Sin and Son luego este tercer de lo que estábamos hablando que es el tema que venía este del front que era Humanimal y luego creo que el último lo sacarían en el 2000 yo creo que en el 2015 ¿cómo se llamaba este disco? no sé si era Surreal a Reality o Reality a Surreal no recuerdo bien y sacaron esos cuatro discos y ya lo dejaron en el 2017 dejaron de pero a mí es una banda que siempre me ha gustado que sonaba diferente y dicen estos son de Guadalajara ¿cómo? ¿cómo que son de Guadalajara? si es verdad que ellos en un momento determinado antes de ser de ser idealistic además el logo que tenían era un logo que a mí me gustaba porque era como si fuera la hoz del martillo del Partido Comunista pero en vez de un estaba la hoz pero en vez del martillo había un pintalabios me parecía que estaba muy bien y antes de llamarse así ellos lideraron un grupo que se llamaba Sweet Case pero no terminó demasiado de cuajar y entonces que es lo que yo le iba a decir fue cuando se fueron y se escaparon a Londres y estuvieron una temporadita en Londres pero aún así si antes de estar en Londres han grabado esta música y ella tiene este acento no, no, no los cuatro discos los cuatro discos que le he dicho lo del 2009 2010 2013 2015 los grabaron después de estar en Londres ellos primero grabaron ah, de acuerdo ellos primero tuvieron el grupo este que nos bajó de Sweet Case se fueron a Londres y cuando vinieron de Londres grabaron claro es que esto hay que mamar muy de cerca el pop y el rock o bien en América en Estados Unidos o en el Reino Unido para hacer esta música pero que la vida la vida es la vida es trabajo y suerte y eso yo lo he aprendido por desgracia mucho no, claro y esta gente yo creo que se merecía porque es que son muy potentes y cualquier vídeo que te veas en YouTube está muy bien los temas están muy bien conseguidos están muy bien grabados ella tiene bueno, ella y él y Lavant tiene mucha fuerza en los directos y fue una pena que de todas formas salir de España haciendo pop o rock es complicado ¿no? incluso cantando en inglés pues sí pero vamos yo creo que yo no sé si porque se va por el mercado porque Suecia tiene un gran mercado de discográficos y sale de de su entorno fácilmente Suecia y Noruega tienen grandes artistas y bandas que triunfan en el mercado de los ángeles claro por eso ¿y por qué en España no? ¿qué pasa y qué falla? no no sabría contestar pero bueno el caso es que es así serán productores poca poca hombre ha habido grupos que han triunfado Mecano ha triunfado Héroes del Silencio ha triunfado pero algún grupo puntual como los bravos ha triunfado con algún tema puntual Héroes del Silencio en Alemania yo no sé si llegaron más allá de Alemania sí yo creo que en Inglaterra yo creo que también no llegaron tan alto como en el resto de Europa pero yo creo que sí llegaron bastante arriba es que yo creo que para competir entre comillas la palabra competir o para acercarse primero que el mundo del rock y el pop británico es muy cerrado a nivel de marketing y de hombre pero si la prueba la tiene lo que le costó a los grupos british de los años 60 alcanzar el mercado norteamericano incluido los propios Beatles sí pero la gente también se traen de allí y han sido muy astutos para traerse gente de América creo que no sé bien la historia pero Jimi Hendrix por ejemplo lo acercaron aquí al Reino Unido sí sí claro que sí rápidamente entonces ellos defienden mucho creo yo su mercado nacional y su producto nacional musical pop y rock pero es complicado meterse también es verdad que es complicado competir entre comillas con ellos porque claro en el momento que sales de España incluso ciudades grandes como Madrid o Barcelona y te metes en cualquier ciudad del Reino Unido en cualquiera Liverpool Glasgow Edimburgo ya no digamos Londres y vas a los bares y ves conciertos en todos los sitios y escuchas Dober también tuvo Dober sí esa banda estuvo bien pero también estuvieron precisamente en Dober creo que estuvieron ellos antes de montar el grupo las chicas pero claro que Eva estuvo en Dober antes de montar Idealistic no me suena no 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 disculpa las chicas de Dober estuvieron en el Reino Unido antes de montar Dober creo y que estuvieron en Dober precisamente creo y por eso llamaron al grupo así igual luego lo miro y digo vaya cagada que me he metido otra vez no no es que no te lo puedo decir pero es posible que sea así pero es lo que lo que te digo Rafa llegas aquí y empiezas a moverte en cualquier ciudad Bristol que te puedo decir cualquier ciudad y vas a a conciertos o a salas pequeñas ya no solo salas de conciertos bares y ves grupos tocando y dices si acabas de llegar de fuera dices coño que bien suenan claro es que lo han mamado lo han mamado bueno eso pasaba eso pasaba al principio con la movida o con grupos catalanes y españoles que tenían ahí y venía cualquier pingaillo de de octava división a tocar por aquí por España y decían joder cómo tocan esos tíos y te veías a loquillo o a otros y decían joder sí también la canción pero que no suena muy bien luego con el tiempo pues aprendió pues anda que no les costó tiempo a bus a cucharada a mermelada a varón rojo a toda esta gente que suena arandecentemente muchísimo así que bueno Rafa nos vamos al cine muy bien sé que le ha costado yo también estuve buscando encontrar música que ilustre entonces lo que usted me ha buscado es un el tráiler que ya también le habrá costado porque esta película no es no es no es Titanic o qué sé yo o los Avengers digo para buscar bandas sonoras ¿no? sí sí aparte que es del tiempo que tiene y luego la película tampoco se daba mucho a una banda sonora que puedas encontrar fácilmente aunque estaba metido por ahí el señor Miklo Ros que ya hablamos en su día de ahí sin figurar en los créditos pero bueno pero ya empezaba a hacer esos pinitos y nada pero bueno yo creo que eso que hemos hemos seleccionado yo creo que puede ambientar un poquito la introducción y antes de empezar le quiero decir que hice los deberes también esta semana ¿eh? eso me vi y sucedió una noche vi y sucedió una noche entendí por qué a las mujeres les gustaba tanto el carga cable cargable además que estaba estaba en su pleno pujero mire hoy de las películas de hoy también tiene alguna relación pequeña y lejana pero con Chris Gay pero la vi yo no sé si esa película hoy en día tendría mucha le daría mucha caña ¿eh? el papel del hombre el macho alfa duro incluso machista y ella sumisa no sé yo ¿eh? y Gilda y la dama de Shangai y todo el cine y cantidad de la literatura universal pero yo invito al escuchante invito al escuchante a que vea sucedió una noche y yo no sé si a muchas mujeres les va a gustar eso ya ya pero lo que no se pueden juzgar las cosas de antes con la mentalidad de hoy es que es justo lo que no se puede hacer lo que hay que reconocer que aquello no estaba mal que estaba mejor esto pero que no puedo juzgar las cosas de antes con la mentalidad de ahora y antes de empezar con la película vi otra película que me gustó mucho dígame mire hablando solamente un paréntesis para que vea que no se pueden juzgar las cosas de antes con la mentalidad ¿usted sabe quién es el señor aspirante a la comunidad de Madrid el señor Gabilondo hermano de Iñaki Gabilondo no bueno pues este es el hermano de Iñaki Gabilondo que fue rector de la universidad y fue ministro con el PSOE etcétera etcétera se presenta y posiblemente gane las elecciones y posiblemente gane las elecciones de la comunidad de Madrid aunque luego está por ver si puede gobernarlo bueno este señor fue cura y fue jesuita y este señor después de ser cura y ser jesuita se dedicó a dar clase y ¿sabe usted cómo le llamaban a este señor dando clase a los alumnos? cromañón y no precisamente por esa mandíbula así tan poderosa que tiene y tal sino por las hostias que daba no se puede juzgar a ese señor ahora con la mentalidad que había antes porque si lo juzgar si lo juzgamos con la mentalidad de la que había antes pues entonces ¿qué nos parece? porque este señor es un monstruo es un no sé qué es un no sé cuánto y fíjese fíjese pues por eso le digo que las cosas no se pueden juzgar ahora como antes y con nuestra mentalidad y vi otra película que me gustó muchísimo muchísimo sobre todo el papel de la actriz impresionante me pareció ¿de la francesita? no no de ella no de esta no 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 una película moderna ¿de qué película habla? vi la vida en rosa la vida de Edi Piazza la vea en rosa sí qué papelón usted siempre con su gerencia a los musicales a las películas musicales no es una moda que sí a las biotopis siempre me han gustado a las biotopis musicales siempre me han gustado mucho las musicales sin embargo la de la última de Los Ángeles ay ¿cómo se llamaba? el musical este que se hizo que ganó tantos Oscar el rodado de Los Ángeles no sé qué de estrella ay dígame dígame el título estrella ¿han ha sido una estrella? no ¿han ha sido una estrella? te digo nueva 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 le digo nueva nueva muy nueva de hace sí la que la que protagoniza Lady Gaga no 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 tan nueva ganó un montón de Oscar no sé qué de estrellas me cago en la leche qué mal estoy quedando que ganó muchos Oscar un musical rodado en Los Ángeles empieza con un atasco de coche ala 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 joder ala ala o algo así ala ala o algo así la la land ahora la la land ahora sí esa película no me gustó tanto por eso le digo pero a mí tampoco la vida no sabe me parece un papelón impresionante impresionante el de esa actriz guapísima que luego la vi no o sea haciendo Edith Piaf no era tan guapa obviamente luego la vi porque me dice un amigo mírala como es digo leche qué atractiva pero algo tenía que tener no era tan guapa pero algo tenía que tener porque qué atractiva una mujer muy atractiva pasaron mucha gente importante con su cama no no ya no hablamos de Edith Piaf yo hablaba de la actriz que interpretó a Edith Piaf yo hablaba de la actriz que interpretó a Edith Piaf que cuando la vi sin caracterizar que me dijo un amigo mírala digo leche que sí no es un bellezón despampanante pero muy atractiva esa mujer y muy bien caracterizada con Edith Piaf no Edith Piaf no era guapa qué vamos a decir nos estamos saliendo del tema maestro vamos a poner el tráiler y empezamos la película que hemos dejado la gente ahí y dirán bueno si no se han aburrido de esto de qué va a ver ponemos el tráiler To Be or Not To Be is truly an outstanding motion picture an exciting romantic comedy keyed to an ever mounting tempo of suspense To Be or Not To Be brings you the screen's beloved star Carol Lombard in the kind of role that won her the applause of millions and that mirth maker of the movies that Casanova of the radio your favorite comedian Jack Benny in something entirely new something surprisingly different and it's hilarious all the way To Be or Not To Be is a swift moving comedy melodrama enriched by the magic that sparkles in every Ernst Lubitsch production it's the picture everyone will want to see El Casanova de la radio To Be or Not To Be pues estamos escuchando una película del año 1942 que pues es una de las mejores comedias que se rodaron nunca y que forma parte de una forma de entender el cine que inevitablemente hoy día pues a mí por ejemplo me causa nostalgia y cuando la veo pues no me causa otra cosa nada más que admiración estamos hablando de To Be or Not To Be de Ander Lubitsch Ser o no ser que junto a que junto a Gran Dictador que se rodó dos años antes de 1940 de Charlie Chaplin son las parodias más divertidas e inspiradas que ha hecho el cine sobre Hitler y sobre el nazismo yo me quedo con To Be or Not To Be gustándome muchísimo el Gran Dictador de Chaplin ¿no? se estrenó en el 1942 pero en España por desgracia no se pudo estrenar hasta el año 1971 30 años después por motivos obvios ¿no? ya el comienzo de la película ya es simplemente magistral ¿no? porque nos encontramos en la capital de Polonia en Varsovia en el año 1939 y pues tenemos una compañía teatral que va promocionando una obra y ya que se llama Gestapo y entonces pues uno de sus actores bueno pues se pasea de Hitler por la ciudad haciendo la promoción y va sembrando el desconcierto en la población es una historia que gira alrededor porque está trupe de actores de teatro polacos que preparan una comedia llamada a ridicularizar a los nazis y que es cancelada por la censura bueno pues a partir de ahí se produce una serie de conflictos de enredos y de acontecimientos que bueno que se trata de engañar a los nazis y salvar a la resistencia por acá esto es más o menos la sinosis o el argumento de esta manera y esa peligra de Lubbys ¿no? Lubbys utilizaba de alguna forma la caricaturización del opresor en este caso de los nazis y consiguiendo desautorizar sus actos y lo que era más importante su ideología y bueno no se puede citar en ningún momento clave de la película porque el cine de Lubbys no es como otro cine que puedes ver un fotograma o puedes ver un plano y puedes decir joder que bonito esta película determina las cosas y tal no no para que todo vaya encajando en el cine de Lubbys las cosas tienen que ir unidas los personajes a las réplicas a los detalles a los protoplanos etcétera etcétera o sea decir es todo un conjunto tú no puedes ver una película de Lubbys un fotograma una secuencia y decir joder que bonito no vas a ver nada bonito ni nada en especial pero lo que es el hilo conductor la hebra con que está cosido todo es lo que llamaban el famoso toque Lubbys que ahora hablaremos de él bueno por los protagonistas las protagonistas de esta película estaban actores como Karol Lombard como Jack Benny que era una especie como de Billy Crystal moderno desde aquella época Robert Statt que se le conoció aquí por ser el protagonista de la serie Los Intocables y bueno y algún protagonista de alguna película de Douglas sí lo que le comentaba antes de Karol Lombard que nos tocaba un poquito lo que hemos citado a Clark Gable pues bueno su personaje sirve un poquito de catalizador en el enredo que propicia toda la acción de la película que hemos comentado y por estas fechas estaba casada justamente con Clay Gable y este papel de ser o no ser o sea de tu vi o no tu vi desgraciadamente fue su último carrera ya que falleció en un accidente de aviación antes de poder hacer otra película aparte del contexto político en el que se mueve el nacismo y la crítica a este régimen ¿no? la película también es un auténtico homenaje al teatro y a los hombres del teatro los actores porque ya hay que verla es el enredo donde los personajes como hemos comentado antes que forman una trupé van disfrazados de nazis pero luego no van disfrazados se confunden las acciones cuando real cuando no real y que es ese a lo que nos tiene acostumbrado Lubis o sea una comedia un drama y que pues eso una comedia renegrar una comedia romántica a la vez de espionaje y de redos y de malentendidos hablábamos del toque Lubis que luego se extendió muchísimo es decir siempre Lubis tuvo una ironía especial que no la usaba solamente para saltarse la censura como era en este caso sino también para complicar las tramas para divertirse y para hacer en vivo las situaciones que es lo que nos llevaba a esta comedia que se denominó una comedia digamos de altos vuelos él tuvo un discípulo y un admirador de renombrón que fue el señor Billy Wilder pues Billy Wilder que ya hablamos de él en perdición ¿se acuerda usted? de Billy Wilder director de Faldas a los Locos y que hablábamos con él en perdición bueno pues Billy Wilder que llegó a su discípulo y también colega y guionista incluso yo creo que de alguna de sus películas dijo durante 20 años todos nosotros intentamos encontrar lo que era el secreto del toque Lubis de vez en cuando con un poco de suerte lográbamos algún que otro metro de película que brillaba momentáneamente como si fuera de Lubis pero no era realmente el toque Lubis nunca conseguimos lo que consiguió Lubis él tenía un juego de complicidades con el espectador siempre apelaba a la inteligencia del mismo de tal manera que el espectador en todo momento iba descubriendo guiños detalles le llevaba por aquí le llevaba por allá y bueno y tras una apariencia de retratar una sociedad más o menos situada o de confort por debajo estaba ofreciendo un retrato totalmente demoledor y una crítica terrible de ese tipo de sociedad y de nuestro mundo en general y ese era el señor en Lubis un señor que está considerado uno de los grandes como le decía antes quizás no por digamos la el aspecto formal de las películas pero sí por los diálogos por lo que lo que contaba lo que no contaba lo que estaba implícito lo que estaba explícito etcétera etcétera que le hacen ser uno uno de los grandes yo ya empiezo a envejecer tengo 65 años pero lamento que muchos jóvenes hayan crecido y sigan creciendo sin ver nunca una película de Ernest Lubis ¿no? bueno pues a este señor en 1947 se le dedicó un Oscar especial a toda su carrera pero él había fallecido cinco años antes perdón cinco años después de bueno y entonces nos dejó un montón de películas de comedia llenas de su magia y de un sentido de humor que vamos Lubis yo creo que elevaba el sentido del humor a la categoría de Andy por si no tiene usted el recuerdo de algunas de sus películas pues por ejemplo las más conocidas de él para el gran público fueron Tuvi o no Tuvi esta de Ser o no Ser y no sé si recuerda usted una película de Saman y Noska con Greta Garbo y luego el señor Billy Wilder hizo un remake con el señor Jane Canary que se llamaba Un, Dos, Tres yo quería hacer un inciso porque a lo mejor soy yo y mira que yo he vivido el cine en los 80 en los 90 y en los 2000 después me paré un poco de ver películas porque el blanco y negro no interesa tanto al público en general salvo excepciones como por ejemplo la película de esta española Blancanieves o lo que se hizo de la vista del cine podría ser muy cruel ¿por qué? pues eso a lo que se ha acostumbrado al público actual y yo en mi casa lo vivo con mi familia yo pasa por una película de Blanco y Negro y dicen Blanco y Negro pero qué eso es ¿por qué? y porque ya directamente rechazado no le interesa no me interesa el Blanco y Negro pero que claro y por más que le intentas decir tú rechazarías una pintura de Giotto o rechazarías de Fray Angélico o de Rembrandt o de Subbalán pero salvo al... no sí no ¿qué quieres ver? pues a lo mejor pintura incluso rechazarían yo creo que por eso digo salvo al especialista o al que le interese muchísimo el cine y quiere aprender de cine yo creo que por los prejuicios no le interesa porque lo ven como muy antiguo y tal pero porque no se paran a ver cine porque es lo mismo que cuando a mí de pequeño me enseñaron que había una serie maravillosa en televisión española que era mirar un cuadro porque no es lo mismo ver un cuadro que mirar un cuadro lleva otras connotaciones y el cine este cine de Blanco y Negro el que ha llegado hasta nuestros días y el que hemos recuperado porque luego habrá otras películas es que la narrativa la forma de contar la forma de hacer esas películas esos guiones esos diálogos esas tramas esas sustramas etcétera etcétera es que ese cine bueno porque también se hizo mucho malo desde los años 40 o 30 y tantos a los años 50 y tantos hay películas pero maravillosas que todavía no se han superado y entonces la gente por moda porque es lo que le acostumbró la gente porque a nosotros no nos causaba rechazo bueno también te puedo decir bueno es que en su época no había televisión en color puede ser que sea por eso bueno yo viví yo viví de pequeño la tele en Blanco y Negro claro que sí pero nosotros veíamos esas películas maravillosas de ciclos de grandes cineastas y no nos causaba ningún es más también las veíamos en los cines de doble sesión o llamados de sesión continua porque nosotros esto que no nos oigan los pequeños y cosas cuando hacías pechas y te ibas a no ibas a clase por la tarde te metías a las 4 de la tarde en el cine general o en el cine Marvin o en el cine Vitoria o el que correspondiera de la zona donde viviera cada una resulta que te metías a las 4 de la tarde y como en la sesión continua no te echaban te tirabas desde las 4 de la tarde hasta la noche la noche que te ibas a casa viendo películas y veías películas de blanco y negro que eran maravillosas ya no pero yo soy más de la época de las series cuando empezaron un tipo de Stark y Hush raíces que las veía así me asomaba a escondía porque claro eran tan famosas mis padres estaban viéndolas en el salón yo me escapaba un poquillo y asomaba la cabeza y era ya en color y después era Dallas con JR y todo eso pero en blanco y negro yo me acuerdo que tuve una televisión pequeñita portátil y me acuerdo de la televisión de mi abuelo en blanco y negro pero claro ahora meterle a gente una peli en blanco y negro a gente joven me refiero incluso yo si no Rafa pero no deja de ser un prejuicio si no es por ti es como decirle es que meterle a la gente un cuadro de Murillo o que pasa que le pasa yo si no es por ti si no es por ti que me dice esto y que me estás haciendo volver otra vez a aficionarme al cine no me meto a ver Sucedió una noche por ejemplo no me meto a ver esas películas pero simplemente si la gente tuviera un mínimo de curiosidad y dice coño solamente ha habido tres películas en la historia del cine que han sacado los cinco grandes el premio gordo mejor película mejor director mejor actor mejor actriz y mejor guion el Sucedió una noche la de Alguien voló sobre el nido del cuco sí pero eso es color ya y la y la y la del silencio de los corderos también es color es difícil y estamos en los ochenta y noventa fíjate si es difícil que solamente tres películas se hayan conseguido los cinco grandes pues coño tengo un poquito de curiosidad te gustó el silencio de los corderos pues yo creo que es una buena película te gustó la película de alguien voló sobre el nido del cuco pues yo creo que es una buena película y otro tipo de cine voy a ver que voy a tener la curiosidad de a ver qué pasó con Sucedida de noche de francápara pero si es que luego además si tienes si es como todo si luego ves y qué películas hizo este señor y empiezas a ver las películas que hizo joder ahora un blanco y negro pues perdón joder es que es un es un prejuicio como vamos a ver exagerando como puede ser un prejuicio racista o un prejuicio de cualquier otro tipo he tardado le he interrumpido con la película ahora vamos a seguir pero es que he tardado en mirar los whatsapp y tengo un whatsapp de Andrés González Barba y me manda un vínculo y dice prueba de que Carlos Herrera tiene casetas me manda un vínculo de su caseta y después también me dice Rosa León y me cuenta aquí que hizo claro hizo varias versiones pero Rosa León es la que hizo la que hizo su canción más famosa fue la de Aralba la versión que hizo Daralba que te lo estaba diciendo yo pero ella también tenía una hermana que se llamaba Eva León eran dos hermanas Rosa León y Eva León no lo sé y me dice también que hizo cosas para la cometa blanca bueno y lo de Carlos Herrera si él presume de que no va a la feria pero si presume continuamente todos los años durante la feria que no va y no pisa a la feria Carlos Herrera mira voy a abrir el vínculo estoy aquí un poquito pues a lo mejor la tienen los hijos y la tiene a su nombre y cuando estaba con Mariló pero él presume de que él no va a la feria pues no lo sé porque la tiene para los amigos y saben los amigos que él no va que va a su familia sus allegados su primo su padre lo que sea pero él además mira el titular Carlos Herrera celebra el EGM de Fiestón VIP en su caseta de la feria de abril ahí lo tienes pero vamos y esto es de un periódico que se llama esdiario esdiario.com y cuando le dieron la subida del EGM estaban en plena feria de abril ese es el dato que me falta Carlos Herrera celebra el EGM de Fiestón VIP en su caseta de la feria de abril voy a documentarme en ese aspecto yo no sé yo eso si sale así será así pero lo que yo sé es que él presume de que no va que tenga la caseta o no y la tenga allí a su nombre por lo que sea pero que él presume que no va vamos te leo te leo el artículo que manda Andrés dice por encima los más de 2,1 millones de oyentes que se despiertan con Herrera en cope bien merecen un brindis en el real de la feria en Chicuelo 62 la caseta con más famosos por metro cuadrado ahí lo tienes bueno yo voy a bucear yo como no tengo el dato no lo puedo discutir y si está está a lo mejor ha sido una cosa puntual porque como ha sido una cosa puntual que los datos del EGM la cope se situó donde se situó pues a lo mejor fue un acto especial fuera de la feria y el mejor sitio para celebrarlo era ahí pero yo voy a recopilar y voy a ver otras cosas donde yo escucho a Herrera todas las noches bueno yo escucho a todos todos los días escucho a Herrera escucho a Los Santos y escucho a Me dice estamos con Andrés que ahora lo vamos a tener y estamos con Andrés y me dice esto era del EGM del año pasado del 2018 nos está escuchando Andrés así que lo tienes este hombre ha pisado la feria y tiene una caseta pues ya yo no sé yo sé que presume de no ir ahora me voy a documentar pero te digo que presume que no ir porque ya te digo yo escucho escucho a los tres todos los días por la mañana escucho a Los Santos a Carlos Severa joder y al chico este que me gusta y a Carlos tengo entendido que también dijo que se iba a ir a no sé dónde a Somalia o algo así si ganaba el PSOE y creo que no se ha ido ¿no? que habría que no, no, no si ganaba no no, si ganaba no no, si dijo algo parecido que habría que irse a Somalia no si ganaba porque él lo dijo que iba a ganar siempre él siempre dijo que iba a ganar o sea que por mucho sonido que tal él pensaba que no iba a sumar la derecha no, no, dijo algo parecido pero en un condicional no recuerdo exactamente ahora cuál era la parte la parte final del condicional pero vamos Carlos Herrera en el desde mucho antes de la de los 15 días estos de campaña lo tenía muy claro que las derechas no iban a sumar pero muy clarito lo tenía vamos y que dijo algo parecido de que habrá que irse a Somalia sí pero no sé cuál era la coletilla final si si entraba Podemos en el gobierno no sé pero vamos eso algo algo de eso sí y nos comenta Andrés que dice que eso que tú has comentado de que él decía que no iba de que no iba a la feria por la alergia que es una guasa una broma suya pero claro que es una broma pero claro que es una broma porque él decía que a mí el albero me da alergia es una guasa pero él cuando le preguntan bueno y tal pero él presume de no ir ahora si engaña la audiencia es otra historia pero él presume a los toros sí a los toros y a los bares de los toros va siempre pero a lo que es el real él siempre presume de no ir a lo mejor ha tenido que ir alguna vez por cosa de protocolo o de cosa de algo pero él presume de que no va de que no va al real qué sé yo yo no sé si había acabado de la película y he visto las cosas ya hemos acabado con la película bueno don Rafael gracias que a ti muchas gracias de verdad de corazón que hoy hemos tenido una tarde diferente Luis con los hijos que se nos ha colado las cosas del directo ve el que escuche los podcast y lo digo ahora porque esto lo van a escuchar en los podcast el que escuche los podcast a lo mejor se pierde eso porque yo edito muchas cosas así que ve por eso hay que escuchar el directo del nunca tarde don Rafael muy bien muchísimas gracias que tenga una semana fantástica y que celebre San Fermín eso esperamos San Fermín que lo celebre como quiera en casa si quiere tranquilo con su familia anda que no me no me he chupado yo San Fermín escúcheme usted el último álbum o trabajo de la Eva Reitling que ya la he puesto pues sí no tenía yo conocimiento ya te digo yo cuando cuando se separaron en el 2017 no sabía yo que pertenecía a un grupo de contacto y tal pero a mí yo cuando los vi yo he tenido unos años aquí de mucho estudio hasta el 2016 que hice un máster en Londres y me desconecté totalmente de de España de muchas cosas y me he perdido mucha música y nada ahora he vuelto y los Idealistic esto los tenía perdido sí pero suena muy bien no ya te digo no eran una gente demasiada conocida fuera de esos circuitos los voy a poner otra vez los voy a poner es lo dicho venga los pongo y me despido venga que tenemos André que siempre se nos haya pone usted Pone usted Idealistic y pone porque es que vainica vainica doble a milla el señor que sepa usted que el señor Wyoming ganó dos veces seguidas el festival de la vida de Madrid una con el grupo Paracelso y otra y otra con el Gran Wyoming es que sigue tiene una banda y de vez en cuando a veces se acuerda alguien de las opciones de Paracelso y del Gran Wyoming pero él tiene una banda y de vez en cuando sigue haciendo ese rock blues y versiones sí pero que fue una broma que Paracelso el primer año y el Gran Wyoming el segundo ganaran el festival de la vida de Madrid con la cantidad de grupos que había tendría algún amigo tendría algún amigo era una broma una auténtica broma eso es lo que hay en muchos sitios no vamos a decir solo España pero el que no el que no tiene padrino no se bautiza que dicen así que bueno fíjese a Caca de Luz sí, claro por ejemplo con el Almodóvar ¿no? no, no Caca de Luz no estuvo en Almodóvar estoy yo liado estuvo Alaska ¿no? Berlanga también estuvo Alaska sí estuvo en Caca de Luz y Carlos Berlanga también y Carlos Berlanga y no estuvo Almodóvar ¿en qué grupo estuvo Almodóvar? no Magnamara ah Magnamara eso era Magnamara Magnamara ¿cuánto aprendiste? bueno venga Rafael muchas gracias venga a ti un abrazo hasta la semana que viene hasta luego hasta la semana que viene from the pavement you can choose what to do if you come don't promise me nothing run for it if you want me honey wait for me here the best it's here to come you